Hola, buenas tardes. Vamos a hacer hoy pruebas de vuelo con viento y no hace tan buen día. Ya estamos a 25 de agosto y ya el tiempo ya empieza a ser no tan bueno. Y entonces puede haber vientos de hasta 50 km por hora, en el cual Lisa también aprende a volar. Muy bien. 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 No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!